Te saluda cordialmente Carlos Javier Jarkín, conocido como El Chico Poeta. Soy escritor, poeta, gestor cultural y columnista internacional nicaragüense, radicado en Costa Rica. He tenido el privilegio de participar con muchos poetas internacionales en antologías poéticas. Aún no he publicado el libro. Mi contenido literario puedes leerlo en diversos periódicos y revistas digitales e impresas que diariamente se publican en periódicos de Latinoamérica y España. Estás cordialmente invitado a conocer parte de mi obra literaria. También tengo un canal de YouTube donde estoy publicando contenido relacionado con lo literario, con el arte, con la cultura nacional e internacional. Sígueme en YouTube como Carlos Jarkín. También tengo una página en Facebook que sale como Carlos Javier Jarkín. Agradezco la invitación de la escritora y poeta costarricense Gabriela Turuño Soto, conocida poéticamente como Arrullo del Mar. Gabriela es fundadora y coordinadora general del proyecto virtual nacional Arroyos Poéticos del Pacífico. Arrullo es un festival virtual nacional que se conmemorará en honor de quien en vida fue el poeta, escritor, editor y destacado gestor cultural Francisco Zúñiga Díaz. Francisco nació el 12 de julio de 1931 en Punta Arenas, Costa Rica y falleció el 28 de abril de 1997. Es una referencia literaria que estás cordialmente invitado a conocer su mundo literario. También agradezco la gentileza del poeta, escritor, gestor cultural, columnista, filólogo y docente universitario Jordan Arroyo Carvajal. Gracias mi hermano por tu invitación para este proyecto. Jordan también es director literario nacional. Quiero leerles un poema de mi autoría que fue publicado en esta antología poética y se rompió en palabras. Noviembre 2019. Guadalajara, México. Y su editora fue la poetisa Irma León. Autora de mi felicidad, el motivo de mi alegría es por tu existir. Tu majestuosa asistencia engalana mi felicidad. Lo que vivo contigo pareciera un irrealizable ensueño. Eres la dicha que se derrama ilimitadamente en mi vida. El deleite que me haces vivir es pleno e imborrable. Eres autora de mi felicidad. Eres destacada protagonista del mar de entusiasmo que siento. Sin ti, mi vida fuera totalmente inconsecuente. Carlos Javier Jarkin. Muchísimas gracias. Les mando un fuerte abrazo. Que el arte poético nos siga uniendo. Porque únicamente así el planeta tendrá gloria e inspiración infinita. Gracias. Gracias.